El poeta, ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1914 en Miscuac, un barrio de la Ciudad de México. Creció bajo el cuidado de una familia ilustre que desde pequeño le inculcó el gusto por la literatura y la cultura. Fue nieto del escritor y novelista Irineo Paz e hijo del escribano y abogado Octavio Paz Olórzano, quien trabajó para Emiliano Zapata durante la época revolucionaria. Desde temprana edad, siguió por sus ideales y pensamientos libertarios para convertirse en activista de diversos movimientos suscitados en su etapa estudiantil. Estudió en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, posteriormente terminó sus estudios en filosofía y letras. Estuvo interesado en la docencia y se convirtió en profesor en las comunidades de Yucatán. Contrajo matrimonio con la periodista, guionista y novelista mexicana Elena Garro, con la que participó en el Congreso de Escritores Antifascistas celebrado en Venecia durante la Guerra Civil Española, misma época en la que conoció al poeta Pablo Neruda. Fue en los años 40 donde su perspectiva se fue inclinando hacia enfoques surrealistas y antimarxistas, influenciado por personalidades como André Breton y Albert Camus, a quienes conoció en su tiempo de residencia en París. Durante los años siguientes, realizó varios viajes a la India y a Japón, tomando el pensamiento oriental como resonante en algunas de sus creaciones. Fue galardonado con el Premio Cervantes en el año 1981 y años después obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Su obra numerosa y variada no se encasilla en estilos, etiquetas o movimientos literarios. Cuenta con extensos poemarios, libros ensayísticos y trabajos de literatura que han hecho del autor un referente para México y para Latinoamérica. Paz vivió sus últimos años en la Casa Alvarado, que posteriormente se convirtió en la sede de la Fonoteca Nacional. Murió el 19 de abril de 1998 a los 84 años. Con información de Carolyn González, Notimex.